...que pueden ver en las pantallas para que tengan ustedes mejor información. Este es el primer corte, así lo estudió el gobernador, de las semanas antes, la semana mayor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Así inició el primer día de las vacaciones, el 13, sábado 13 de abril, con un 51.2%, la mitad de la oferta turística ya teníamos el primer día de vacaciones. Adelante, por favor. Posteriormente, ya el siguiente día estábamos al 72.5% en el Estado, ya estábamos en Taxco al 80.9%. Adelante, por favor. El siguiente día, 73.1%. Adelante, por favor. El siguiente día estábamos ya al 80.5% promedio, ya se había elevado Ixtapa y también Acapulco ya marcaba ya indicadores muy elevados. Adelante, por favor. El siguiente día, 82.6%. Adelante, por favor. El siguiente día, 84.2%. Ya los días pico, vale la pena resaltarlos. El viernes 19 de abril ya estuvo Taxco al 100%. Yxtapa, 93.5%. Y si ustedes ven, por ejemplo, el Acapulco dorado ya estaba al 92.9% e Ixtapa estaba ya al 95.2%. Repito. Repito, viernes 19 de abril el Estado, 91.6%. Más de 9.5%. Más de 9.5% de cada 10 ya estaban ocupados en todos los destinos turísticos del Estado. Adelante, por favor. El siguiente día pico también, de los más altos, vuelve Taxco a estar al 100%. Ixtapa 97.2%. Ixtapa llega al 99.1%. Prácticamente lleno, es el día que prácticamente estuvo lleno todos los destinos turísticos de Guerrero. 95.1%, pues es prácticamente un lleno total en todos los destinos turísticos de Guerrero, incluyendo los municipios de la Costa Chica, Costa Grande, condominios y tiempos compartidos. Llegamos, diría yo, a tener casi por un poquito nada más el 100% de ocupación hotelera. Adelante, por favor. El siguiente día, 99.4% Ixtapa, Siguatanejo, Ixtapa 99%, Siguatanejo, se mantiene arriba del 98.2%. Volvemos a tener una ocupación muy elevada, superior, estos días pico, déjenme resaltarlo, superior al año pasado, gobernador, estimados amigos. Superior, los días pico, los días más altos, estuvieron más altos que el año pasado. Adelante, por favor. Adelante. Estos son los resultados ya finales de la primera semana. A Acapulco, llegaron 293.136 turistas, una ocupación casi 80% promedio y una derrama económica de 933.4 millones de pesos. Así estuvo Acapulco. Se los dejo unos segundos para que hagan la toma. Adelante, por favor. Así estuvo Ixtapas y Siguatanejo, una afluencia de 153.800 turistas, una ocupación hotelera promedio 83.3 y una derrama económica de 530.6 millones de pesos. Adelante, por favor. Así estuvo Taxco, 19.324 turistas, una ocupación hotelera promedio en la primera semana del 70% y una derrama económica de 56.6 millones de pesos. En la Costa Chica, Costa Grande, en la zona norte y en la zona centro, también por instrucciones del gobernador estamos monitoreando ya desde hace varias temporadas cómo van manifestándose los destinos turísticos que no son Taxco, Ixtapa y Acapulco. Llegaron a estos destinos, a estos municipios, Costa Grande, repito, Costa Chica, zona norte y zona centro, 203.319 turistas. Tuvieron una ocupación hotelera del 86.2% y una derrama económica de 97.2 millones de pesos. Adelante, por favor. Este es el resultado final. Ya con todo lo que les acabo de mencionar, podemos decirles hoy, afirmarles que más de 816.000 turistas visitaron los destinos turísticos de Guerrero. Repito, más de 816.000 turistas visitaron los destinos turísticos de Guerrero, una ocupación hotelera del 82% y una derrama económica de 1.793 millones de pesos. Ese es el resultado final, repito, de la primera semana. Si tomamos en cuenta estos números, seguramente vamos a rebasar, gobernador, el pronóstico que se presentó. Con toda esta semana que falta todavía de vacaciones, hoy está llegando gente. Otra vez salió mucha gente, pero sigue arribando gente a los destinos turísticos de Guerrero. Así es que estamos seguros que vamos a rebasar el pronóstico, pero la primera semana, si ustedes me permiten la expresión, fue extraordinaria para todos los destinos turísticos de Guerrero. Adelante, por favor. Si la comparamos con el año pasado, también esta solicitud nos instruyó el gobernador que le hiciéramos. Si comparamos, el año pasado llegaron 768.558 turistas. Este año rebasó los 816.000, estamos arriba en un 6%. En la ocupación hotelera, el año pasado 80.4% promedio, este año 82%. Estamos arriba en hoteles también y en la derrama económica también se subió de 1.734.8 a 1.793 millones de pesos. Estamos arriba también 3.2. Creo que se sintió, se vio, se sintió que en los primeros días de las vacaciones empezó a llegar gente inmediatamente y eso hizo que llegara más gente que el año pasado. El año pasado se tardó un par de días, si me permiten la expresión, de despegar la temporada. Así es que esta temporada la sentimos desde el primer día, cómo empezó a arribar gente a Guerrero. Adelante, por favor. Son algunas imágenes, muy rápido, de cómo estuvo los destinos. Ustedes pueden ver cómo estuvieron las casetas, cómo estuvieron la autopista. Seguramente ustedes lo vieron, hicieron tomas. Pero son algunas tomas solamente para recordar cómo estuvieron las playas. Todas son fotos de esta semana. Estas son fotos de Acapulco, Caleta y Caletilla. La quebrada, vean por ejemplo, regresate por favor, el número de yates también que estuvieron en Acapulco. Fue un número de yates impresionante. La quebrada, adelante por favor. Adelante. Puerto Marqués. Así estuvieron los restaurantes de Puerto Marqués. La Bonfil, así estuvieron. La playa Bonfil. La Bonfil también. Los yates de recreo también. Regresate por favor, Miguel. También cómo estuvieron llenos totales. Yo estuve hablando con los propietarios y tuvieron ocupaciones en los yates que nunca habían tenido. Fueron históricas para ellos también. Adelante, por favor. El Acarrey también. Este es el lugar Hanna, por ejemplo. El Palladium, una discoteca en Acapulco. Para en Acapulco otro bar, 27. El Belief, Acapulco. El Love. Hubo un concierto también, la banda MS en el fórum. Estuvo lleno total. Ixtapas y Guatanejo. Se tuvo que suspender el traslado de turistas a la isla de Ixtapa por la gran cantidad de turistas que estaban pasando. Se tuvo que parar por la gran cantidad. Este es el muelle de Siguatanejo. Estas son imágenes de Taxco. Como ustedes vieron, Taxco llegó varios días al 100% de ocupación. Estas son las grutas de Cacahuamilpa. También. Estas son las grutas de Xistelahuaca. También. Adelante. En La Bocana, las playas de Costa Chica. Playa La Bocana. En Copala también. En las aguas termales de San Luis Acatlán. También como estuvieron. Despacio, Migue, por favor. Adelante, por favor. Y, por instrucciones del gobernador, se reforzó el programa de guardabías. Seguramente el secretario de Protección Civil dará cuenta, solamente les hago la mención, que se reforzó por el Ejército, la Armada, Protección Civil del Estado, la Promotora de Playas, la Policía del Estado, los ayuntamientos de Acapulco y de Siguatanejo. 640 guardabías estuvieron protegiendo a los bañistas en Costa Chica, en Costa Grande y en todas las playas de Acapulco. Es cuanto, señor gobernador. Muchas gracias, Ernesto.